XBKILLER Que yo nunca lo lograría Que llegaría muy lejos Y ahora estoy volando y sin maria ¿Y quién diría que ahora soy yo? El que tiene a las putas en el carro Y se viste caro Porque ahora soy yo El que lo logró y lo subestimaron No confiaron Porque ahora soy yo El que tiene a las putas en el carro Y se viste caro Porque ahora soy yo El que los loro y los subestimaron No confiaron No confían en mí Ahora andan buscándome a mí Me viven llamando Quieren saber todo de mí No tenía horas así Desde que me puse pa' mí Yo me levanto contando Dinero siempre feliz Después rollo un bate-wish Volanteando siempre andamos fleas Now them niggas wanna be like me El lejos del medio pa' mí, él es mí Ahora todos estos cueros quieren comerme a mí Fernamos la Mercedes de GLE Más de cinco cheques que me llegan a mí Con la música hoy en día estoy aquí No hace falta en nada rápido subir Ellos no tienen idea de cómo me he criado Pero hablan como si estuviera a mi lado Me tiran mentiras que nunca han pasado Retira o el tiempo te expira pasado Deliran por ir y se agilan cuando hablo en mi vida A mí las cosas nadie me ha dado Me las he ganado a punta de perder Ninguno de ellos lo quiere reconocer ¿Por qué tienen miedo que ahora está Gabriel? Ahora todos quieren hablar de él ¿Por qué será? ¿Tú sabrás? Yo no sé No son de nada, hablan de más, yo lo sé Hoy con esos sanos yo me tomo un té Ahora soy primero pero de cero empecé Cuando solo mis netos me tenían Ahora mucho la mamán pero la hipocresía se ve Me quedo con lo mismo de siempre Si quieres problemas tú solo tráeme Que estoy en sauce con Yeezy y con KL Si perecillo no con pana KL Tanto millón pero ya estamos en más de cien Mil, mucho gil habla mierda solo pa' distraerme Pero si antes la mamaba soy cállate Que ahora soy yo y si te jode aguántate No hay envidia en mi familia todo anda Viene un shout out para mi netos en cárceles Y los que ya no están que ahora son ángeles Aprovecho cada día de mi vida No sé cuándo me toque estar arriba Ahora soy yo y me encargaré que así siga Hasta que solo el tiempo me lo diga Pero uno me dijo Que yo nunca lo lograría Que llegaría Muy lejos Y ahora estoy volando y sin maría Y quien diría Que ahora soy yo Muchos en mi no confiaron maniqui La vida es dura y me la toco vivir Viniendo tan bajo ya ahora en la tipi Ganando los soles en la calle y la lira Y lo juro por mama y por papa Yo no pararé hasta llenarme de plata A mi sigo a comprar una casa y que vean Como llegó alto sus padres cantando desde una terraza De arriba me cuida un ángel borracho en el cielo Dándome el aguante Siempre le tiro con fe y pa'lante Yeezy man se el trago un asia elegante Yo de todo lo cambio Por fin le doy yo Le rezamos ya yo Más de uno me dijo Que yo nunca lo lograría Que llegaría Muy lejos Y ahora estoy volando y sin maría Y quien diría Que ahora soy yo El que tiene a las putas en el carro Y se viste caro Porque ahora soy yo El que lo logró y lo subestimaron No confiaron Porque ahora soy yo El que tiene a las putas en el carro Y se viste caro Porque ahora soy yo El que lo logró y lo subestimaron No confiaron 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 No, 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 no Always Music Paulio Entrago Bitch in the hood In the motherfucking remix It's pick it up Yeah, ha